¿Crees que sabes todo sobre los Arizona Diamondbacks? Prepárate para poner a prueba tus conocimientos con estos 10 datos curiosos. Si eres un verdadero fan de los D-backs, este video es para ti. Si eres fan de los D-backs, seguro ya conoces el Chase Field, su estadio. Pero, ¿sabías que es el único en las grandes ligas con una piscina? Así es, una piscina en pleno jardín central. Es tan grande que hasta los jugadores rivales pueden darse un chapuzón si conectan un honrón ahí. Imagina celebrar un cuadrangular con un buen baño. Randy Johnson, el legendario lanzador de los Diamondbacks, no solo es conocido por sus impresionantes ponches, sino también por un incidente peculiar. En un juego de primavera en 2001, Johnson golpeó a una paloma en pleno vuelo con una bola rápida. En la Serie Mundial de 2001, Luis González se convirtió en héroe al conectar el hit ganador en el Juego 7 contra los Yankees. Lo curioso es que ese hit fue un sencillo suave al jardín central, demostrando que no siempre se necesita un batazo poderoso para hacer historia. ¿Sabías que el morado era uno de los colores originales de los Diamondbacks? El equipo cambió su combinación de colores en 2007, eliminando el morado y adoptando el rojo actual. El nombre Diamondbacks no solo hace referencia a la serpiente cascabel diamantina, sino también a los diamantes en el infield del béisbol, un doble significado ingenioso. La mascota oficial de los Diamondbacks es Baxter de Bobcat, un lince rojo que anima a los fanáticos con sus acrobacias y bailes. Baxter es tan popular que incluso tiene su propia cuenta de Twitter. Los Diamondbacks tienen el récord de la racha ganadora más larga en la historia de la Liga Nacional, con 13 victorias consecutivas en 2017. Una hazaña impresionante. Bob Brenly, el manager que llevó a los Diamondbacks a su único campeonato de la Serie Mundial, también fue un comentarista de béisbol. Un hombre de muchos talentos. Chase Field tiene la capacidad de cerrar su techo en tan solo 4 minutos y 30 segundos, lo que lo convierte en uno de los estadios más rápidos en hacerlo. Los Diamondbacks tienen una de las granjas de prospectos más prometedoras del béisbol, con jóvenes talentos como Corbin Carroll, Jordan Lawler y Drew Jones, que podrían convertirse en las próximas estrellas del equipo. Si te gustó este video, dale like y comparte por todo el Jardín Central. Díganle que no a esa pelota.